En el régimen disciplinario de la Policía Nacional, ¿es necesario que exista una condena penal para que se pueda tomar una decisión disciplinaria? Y el Consejo de Estado indicó que la autoridad disciplinaria no tiene que esperar que exista un fallo penal para tomar una decisión disciplinaria y señaló que en materia disciplinaria se traslada la descripción de la conducta contenida en el Código Penal, pero solo en cuanto a la descripción objetiva, sin otros componentes del ilícito penal, y se analiza la prueba regularmente allegada e incorporada, decretada y practicada bajo las reglas de la sana crítica. Conozca los detalles de esta noticia ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación, ahora en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum, el portal web más exclusivo, creado para profesionales y empresarios que contienen la información más actualizada de los temas jurídicos, tributarios, comerciales, contable MIF y de derecho público, presentados de una manera 100% audiovisual y accesible desde diversos dispositivos móviles. Nuestras suscripciones te darán información de primera mano, explicadas de manera clara y detallada. Podrás acceder diariamente a nuestra plataforma de contenidos, donde podrás descargar, recibir boletines diarios, ver todos nuestros videos presentados por expertos y profesionales, acceder a la biblioteca Forum, conocer las novedades, noticias y muchos más beneficios. Y recuerda que tenemos diversas membresías hechas de acuerdo a tus necesidades. El paquete Gold te dará acceso ilimitado a toda nuestra plataforma y a los contenidos de especiales Forum, donde se analizan las novedades más relevantes en materia de reforma tributaria, reforma jurídica y MIF, además de brindar acceso a los videos realizados con la participación de catedráticos y expertos en todos estos temas. El paquete Silver te permitirá elegir dos de las temáticas de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Además, podrás obtener grandes descuentos en formación virtual y presencial. El paquete básico te permitirá elegir una temática de tu preferencia, en materia tributaria, contable, comercial y o pública. Haz parte del más selecto portal web para profesionales y empresarios de todo el país. Ingresa ahora mismo a www.forum.com.ar. y recibe asesoría de cómo nuestros servicios son la mejor herramienta para ser el mejor profesional en tu campo. Forum, valor del conocimiento.